Roberto González de la Central Sandinista informó que presentarán una propuesta a la ministra del Trabajo en el mes de agosto, en la que se van a reunir con la Mesa Nacional del Salario Mínimo, donde van a ratificar el 5% que anunció el gobierno. Estos solicitarán que ese 5% sea tanto para trabajadores del Estado como trabajadores del sector privado. Sin embargo, por el anuncio que planteó nuestro presidente, consideramos entonces de mucha importancia llevar la propuesta a la Mesa del Salario Mínimo Nacional en estos próximos días para que ese ajuste del salario que anunció el presidente de la República sea parejo para todos los trabajadores del país. De tal manera que nosotros estaremos presentando esta propuesta a la ministra del Trabajo y esperamos que sea recibida, escuchada y aprobada también esta moción de que se ajuste el salario del 5% parejo para todos los trabajadores del país. De igual manera, es importante destacar el hecho de que si aquí va a haber un incremento del 5% del presupuesto general de la República, ese es un indicativo muy importante porque en este momento el factor fundamental que se ha sostenido para las diferentes obras importantes del país es la inversión pública a través del presupuesto general de la República. Y es por esa razón que este anuncio de este incremento efectivamente estaría reforzando los resultados de las obras de construcción de carreteras, de puentes, de mejoramiento de caminos de producción, el hecho de que también estemos incrementando la construcción de vivienda. González afirma que hay condiciones para que ese 5% sea en general. Hoy podemos hablar entonces que ya estamos en un proceso de incremento de la recuperación económica del país y pueden disponerse entonces más recursos para la inversión y la generación de empleo. Declaraciones que dio en marco del 42 aniversario de la CST. Noticias 12, Darlen Tellez.